¡Ahora! ¿A qué jugaré? ¿A ver? ¿O al sapo pelón? ¿A la pipis y gana? ¿A qué jugaré? ¿A rey o a la reina o a la copelón? ¡A la pipis, a las gallas! ¡A la gañas, a las gallas, a las pipis! ¡A las pipis con dos gañas! ¡¿Qué la gana, que la gaña tienes? ¡A las pipis, a las gallas! ¡A las gallas, a las gallas! ¡A las pipis! ¡A las pipis con dos gañas! ¡Qué la gaña, que la gaña tiene! ¡Yum! La Venda Tabasco A la pipi cigana esa que jugaremos la mano cortada quien la cortó A la pipi cigana esa que jugaremos la mano cortada quien la cortó A la pipi cigana esa que jugaremos la rey o la rey o la rey o la gaya 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 o la Daniel Echeverría Federico me está molestando Agua que se quema Roma Rigo Música Y va para el pop latino Sabor Gonzalo Música 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 Música